Florinda Mesa revela cuánto dinero le pagaban por capítulo de El Chavo del Ocho. Los programas creados por Roberto Gómez Bolaños tuvieron gran éxito. En especial El Chavo del Ocho y contrario a lo que muchos piensan, los actores no recibían un gran sueldo. Esto de acuerdo con declaraciones de Florinda Mesa, quien recientemente reveló cuánto dinero ganaba por cada capítulo. En entrevista con varios medios, la cual fue retomada por Sal el Sol, Florinda Mesa fue cuestionada sobre si era verdad que en su cuenta bancaria tenía una fortuna de 20 millones de dólares, por lo que la actriz lo negó. Ojalá fuera cierto. No, hombre, qué bárbaro, qué tontería tan grande. A los de Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo. Lo más que gané por un capítulo fue 10.500. Y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado siquiera 10.000 dólares por capítulo, sería millonaria. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. ¡Gracias!